Sí, porque la revendiste no era para tanto. Ya ahora quiero inventar otra. Viste, en el público. El público se engancha con qué cosa, ¿crees decir? ¿Cuál es la nota que cuente? No, cuando fui al casting, obviamente... Cris Morena. Cris Morena. Todos de chiquitos queríamos ser huérfanos, los que mirábamos chiquititas. Muy bueno. Yo quería, mamá y papá los querían meter abajo de un auto y entrar al hogar. Me lo ha dicho mi hija que lo ve por YouTube ahora. Bueno, es que sí. Y entonces cuando entré al casting, era en el hogar. Yo me quería quedar a vivir ahí. Y nos dicen, bueno, ahora tienen que bailar. A ver, utilicen lo que quieran, vayan, vengan. Y yo obviamente quería sorprender. Entonces fui corriendo en medio de la canción a adolescentes. Es un beat. Y me fui corriendo a donde estaba la calecita armada. Y me subí al caballo. El caballo era de Tergopol. ¡No! Y me caí, me quedé con la cola del caballo en la mano. Un papelón. Bueno, pero quedaste. Quedé. Así que ya saben, casting hace mierda el decorado. Hace mierda. Yo dije, me subo, me bajo, bailo. No van a poder creer. No van a poder creer lo que agarparon en la calecita. Muy bueno. ¿Qué pasa si Baltasar a los 10, 11 años te dice, mamá, quiero actuar. Llevame un casting. Eh...